hola chicos y chicas de youtube hoy estamos acá en gota y bueno como pueden ver voy a estar con anro que es mi novia esta es la segunda parte de jugando con mi novia y bueno para que vean que no es nada fake aquí se las presento saluda andrea hola chicos yo soy la novia de ma y patrón y espero que les guste el video comencemos bueno y como la oyeron ahi y bueno empecemos y y y y y y y y